La alcaldía municipal, donde el percalde municipal nos tiene preparado para todos ustedes. Claro que sí, tremendo la bienvenida que estamos viviendo y esta gran celebración de las fiestas patronales de San Lorenzo. La invitación para que nos acompañe a las 6 de la tarde, acá en Cargabal Santero, ahí en el parque central, a las 6 de la tarde, Bananeco sobre estar en la casa de Chico, a todos los días de acobar de Rele, y nuestro señor alcaldes. ¡Suscríbete al canal! 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 San Lorenzo, el departamento de San Vicente, con esta alegre mascarada Los clásicos viejos que son los que van Iniciando este lindo y alegórico desfile Todos sean bienvenidos a estas fiestas En el departamento de San Vicente Y vamos a ver los famosos chichimecos 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 Y vamos a ver los famosos chichimecos